Bien, vamos a cambiar de tema porque lo que está pasando también en la Unión Europea, sobre todo con el caso concreto de Brexit, ha dado mucho de que hablar, por eso en este momento me comunico con Adolfo Laborde, él es un internacionalista, además gran compañero y amigo especialista en estos temas, a quien saludo con mucho gusto. Adolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, saludos a todos. Saludos, Adolfo. Mira, sabemos que, bueno, a partir de la renuncia de Theresa May, bueno, renuncia entre comillas porque fue prácticamente desplazada después de que sus propuestas no llegaran al Senado Británica, no se hubieran, o bueno, no se tuvieron estas posiciones de poder para que pudiera seguir con este cargo, sabíamos que esto era inminente, llegó más temprano que tarde, pero además también en materias de pesca sabemos que en el resto de la Unión Europea, los partidos verdes o los partidos ecológicos tuvieron una posición del 69% de votos comparados con el 17, 18% que tenían en años anteriores, lo cual quiere dar a entender, quiero yo saber, y te pregunto esto, que las posiciones de demandas medioambientalistas tienen que ser ahora más fuertes, lo que no sucede concretamente en el Reino Unido, porque la sobreexplotación de los mares allá sigue siendo tremenda. Primero te pregunto lo de Theresa May, cuáles son las implicaciones que tiene ya dejar su posición, y la segunda, la situación que tiene ahora el Reino Unido frente al resto de la Comunidad Europea. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, claro, bueno, es un proceso ya de mucho desgaste político, la señora Theresa May lo comentaste bien, no pudo convencer a los dos partidos importantes, ni siquiera a la gente de sus dos partidos, los conservadores, los laboristas tampoco han podido darle un rescate para poder acordar un Brexit negociado, como lo quieren los europeos. Hay una fecha crítica, recordemos que la fecha crítica estaba pactada para el 31 de marzo, no llegaron a ningún acuerdo, porque no están todavía bien claras cuáles van a ser las razones específicas de cómo se van a organizar en dos temas, el tema de la unión aduanera y todas las preferencias avanzadas que podría tener la Unión Europea en el contexto de este proceso de integración económica. Entonces, no pudo, renunció y están en un proceso de nombramiento del nuevo primer ministro que hará gobierno, ¿no? Hay varios nombres, todavía no hay uno específico, se perfila el antiguo ministro de Relaciones Exteriores, y eso está en un colapso, y esto tiene de la mano con lo que acabamos de comentar con las elecciones para el Parlamento Europeo, donde, como bien comentan, los verdes y los partidos, algunos del centro-derecha, han ganado, que van a tener cierto tipo de posiciones ambientalistas y para poder evitar que siga habiendo un deterioro al del ambiente. Pero lo más importante de esto es que estos grupos también tuvieron una mayoría en las elecciones en Reino Unido, y eso, de alguna manera, va a desplazar el capital político que tendrían los laboristas y los conservadores. Entonces, tenemos otro mapa político, no solamente en Reino Unido, sino en una gran cantidad de países en la Unión Europea que va a cambiar, por supuesto, las preferencias y los intereses nacionales. Correcto, Adolfo. Además, bueno, sabemos, y como lo comentábamos hace un momento en una de las notas que comentábamos aquí, que estos países generaban la mayor parte de sus recursos precisamente en aguas británicas, que tienen temperaturas más abajo de los 2 grados bajo cero, 2 o 3 grados bajo cero, lo cual hace todavía más ricas estas aguas para la pesca. Ahora, ya después de esta nueva ley, no van a poder ingresar estas aguas británicas. Esto asume que estos países van a buscar la pesca o van a buscar estos recursos en otros lugares. ¿Cuál es la implicación que tú consideras medioambiental sobre esto? Y también, ¿cuál es la posición que tiene el Reino Unido acerca de este beneficio, si se le puede decir, para que ellos no permitan el ingreso de aguas, a sus aguas de otros países de la Unión Europea? Bueno, eso va a traer, primero que nada, consecuencias, va a haber disputas entre países comerciales, va a haber un deslucimiento de la política de seguridad del Reino Unido. De hecho, la política comunitaria permitía, de alguna manera, coordinar políticas entre todos los países. Había un concepto de supranacionalidad, había cooperación. Ahora, con esto, con la salida del Reino Unido, pues ellos tendrán que generar nuevas disposiciones, diferentes a los de la Unión Europea. Ese es otro gran cambio que no lo estamos viendo, que no van a cooperar en muchas materias. El medioambiente es una de ellas, pero también existen otros rubros, y eso, lógicamente, traerá consecuencias comerciales, económicas, discrepancias. Y en el contexto de cuál va a ser el efecto de esto, pues, por supuesto, va a haber pesca en otras áreas, en otros rubros, en otros mares, y, por supuesto, también algunos de ellos que van a caer, van a incurrir en cierto tipo de violación de las leyes, de las nuevas disposiciones que se den, y eso, repito, acarreará mayores problemas de seguridad en sus mar territoriales de los británicos. Correcto. Y finalmente, Adolfo, tocando temas sobre lazos y sobre todo acordos comerciales entre el Reino Unido, en este caso, y también los Estados Unidos, ahora que los Estados Unidos están buscando nuevos socios comerciales después de este bloqueo comercial con China, también está renegociando con diferentes países de la Unión Europea, con el Tratado de Libre Comercio entre México, Canadá y los Estados Unidos. Ahora, con la persona que llegue a ocupar el cargo de Theresa May, ¿crees que haya un acercamiento de Donald Trump con esta nueva administración, con esta nueva persona, para generar también un tratado distinto o un tratado a partir de estos cambios? ¿Qué es lo que tú piensas al respecto? Sí, de hecho, cuando empezó todo este proceso del Brexit, hubo un respaldo del señor Trump y habló, comentó que podrían generar nuevos acuerdos comerciales. Había un intento de firmar un acuerdo comercial Unión Europea-Estados Unidos, se dejó a un lado, ya no prosperó este tratado, pero sí, efectivamente, en el caso del Reino Unido, pues ellos tendrían que buscar nuevos socios, porque recordemos, cuando salgan el 31 de octubre, pues también las preferencias arancelarias y los procesos aduaneros homologados que ya tenían, ya no van a existir. Entonces van a tener que buscar socios, y ahí incluido México, porque el acuerdo que vamos a ratificar con ellos en el verano del globo total económico con el terreno comercial, pues ya no va a existir. Entonces, sí, efectivamente, tendrán que buscar nuevos socios comerciales, y esos socios comerciales tendrán que firmar nuevos acuerdos de libre comercio y en este caso Estados Unidos podrían ser gobernados. Definitivamente, sí, estaremos siendo testigos de estos nuevos acuerdos comerciales, no solamente el que estamos esperando a finales en septiembre, octubre de este año sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino también lo que generen ahora los Estados Unidos con la Unión Europea y también, concretamente, con el Reino Unido a partir de la renuncia de Theresa May. Adolfo Laborde, muchísimas gracias, un abrazo grande, internacionalista, experto en estos temas, además colaborador del Heraldo Televisión. Muchas gracias, buenos días y seguimos en contacto esta semana. Buenos días, hasta luego.